¡Fútbol! La expulsión, donde ahí sí ya se vio superado por el rival Y después de local, generó mucho y no logró concretar Es un equipo siempre peligroso Que tiene una mitad de cancha que genera mucho Que tiene la posesión del balón en gran parte del partido Y que tiene arriba delanteros que en cualquier momento te pueden sorprender Y que no hay que darle espacio Lo veo un equipo mucho más equilibrado en todas sus líneas Lo que hace que quizá no sea tan vertical a la hora de atacar Pero sí más equilibrado a la hora de defender Sí, la verdad que sí, sí me siento yo también ilusionado Con el cambio que se hizo, los movimientos Uno se siente motivado como jóvenes Porque llegó Paco y la verdad nos está tratando muy bien Tanto la directiva como ellos Igual los de experiencia como Matías, como todos La verdad siempre han sido pieza fundamental para que crezcamos Y sí, sí me siento ilusionado con esta oportunidad que nos está dando Paco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.